Nos encontramos aquí en el distrito de Aplau, en la provincia de Castilla, donde un fuerte huaico se ha llevado varias casas y ha producido también muchos daños materiales. Además de eso, se ha llevado la vida de dos personas y también hay una persona desaparecida. En estos momentos, como vemos, hay obreros del municipio provincial y también vecinos quienes están apoyando para sacar las piedras y el lodo y rescatar el cuerpo primero de una señorita de 16 años, quien habría llegado desde la zona de El Pedregal. También queremos informar que el gobernador Elmer Cáceres Lica ha llegado hasta la zona para ayudar también en los trabajos de la emergencia. En estos momentos está en la zona de Caspani, donde la vía, bueno, la torrentera se ha llevado, ha arrasado con la vía. También hay que recordar que aquí en Aplau, este tipo de desastres naturales nunca se ha dado, es algo insólito para los vecinos y también ha causado grandes daños materiales. Usted solo ha llegado y ya no había nada. Ya no había nada, nada, nada. Señálenos su casita, por favor. Allá donde están, miren, usted ve. Ahí. Los jóvenes sacan todas sus cosas. Ahí. Ahí están. ¿Quiénes vivían con usted? Ay, yo solamente mi esposo y dos hijos en Aplau. ¿Nadie más? Sí, pero no estaba nadie, nadie. No había nadie en la casa. ¿Qué cosas han perdido? Allá llevaba todo, vigidez, lavador, cita, toda lavadora, todo lo que se llevaba. No nos ha dejado nada prácticamente, solamente como usted ve lo que están sacando. A la una de la mañana me he encontrado con el alcalde de la provincia de Condesivos, quien actualmente está en Arequipa ya trayendo materiales. También ha habido, ha reportado según él, dos muertos en lo que es la parte de San Juan de Churunga y también la entrada de huaico en La Barreda. Entonces también se están llevándose tuberías, se están llevándose calaminas, se están llevándose alimentos, entre otros materiales. Agua, también hemos traído madera, hemos traído calamina, que están instaladas allá en el polideportivo. Estos son huaicos naturales, entradas naturales. Y lamentablemente muchas viviendas, familias se han instalado en estos huaicos. He conversado con el alcalde provincial, que ya no deben instalarse ya estas familias porque corren el riesgo. Lo que se va a hacer es trasladarlos a otras familias. O sea, vamos a habilitar, a reubicarlas, reubicarlas en otros terrenos. Y la idea es de que el gobierno central, a través de su programa que tiene a nivel nacional, pueda construir las viviendas. Viviendas ya con... La idea es de que el gobierno central viene lucha, en los periodistas de análisis. La idea es que el gobierno central tiene discrete台灣, y tiempo un grupo de administradção共 uzan los flores. Gracias por ver el video.